Gloria en el nombre del Señor Que bueno es nuestro Dios Amén hermanos Que bueno es el Señor Vamos a adorarle en esta noche con esta alabanza Aleluya Levantamos nuestras voces En genuina adoración Nos gozamos hoy aquí Adorando a nuestro Dios Bendecir en tu nombre Eternamente y para siempre De genuina tu alabanza Eres signo mi Señor Una vez más Levantamos nuestras voces En genuina adoración Nos gozamos hoy aquí Adorando a nuestro Dios Bendecir en tu nombre Eternamente y para siempre De suprema alabanza Eres signo mi Señor Lo que envía Mi salvación No temerá Mi corazón Yo estaré Siempre confiado Mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Que bueno es salvarte Y anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad Tú eres mi fortaleza En medio de la angustia Tú eres mi pronto auxilio Mi salvación En la tribulación En la tribulación Roca, mía Mi salvación Mi salvación No temerá Mi corazón Yo estaré Yo estaré Siempre confiado Yo estaré En mi salvación Roca, mía Mi salvación Yo estaré No temerá Mi corazón Mi salvación Yo estaré Siempre confiado Siempre confiado En mi salvación Amén.